Mi nombre es Amado Alfredo Gutiérrez Márquez, mejor conocido como Elfredi. Aquí en el pueblo todos me conocen y a sus alrededores también porque me di a la tarea yo de hacer un campito como este porque es mi gusto, pues es un gusto mío tener estos animalitos. Todo lo de campo me interesa a mí, en poca escala, pero gracias a Dios estoy a gusto aquí en este pedazo. Hice unas carretas, ahorita tengo una por allá en las playas, que todavía no la meto a circular ahí a trabajar, pero aquí tengo una carreta grande donde he andado en las cabalgatas, en todas partes, en Obregón, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, Álamos. En todas partes, en todo el sur de Sonora han dado y gracias a Dios por eso me conocen. Tus papás vivían aquí, llegaste aquí a Bacobampo, te instalaste, platícanos un poco hacia atrás, un poquito el tiempo, recorriendo un poquito atrás. Pues yo soy nacido aquí en Bacobampo, yo nací en, bueno, nacimos en Navojoa, todos los de Bacobampo casi en el Seguro Social de Navojoa, pero yo soy nativo de aquí de Bacobampo, mis padres eran nativos de, mi mamá se llamaba Amelia Márquez Guevara, una gran señora. Ella, no, no vive, ya tiene tres años fallecida, vivía, ella era oriunda de Chine y Pachihuahua, de Guadalupe, Chine y Pachihuahua. Y mi papá era, era de piedra, de los tanques Álamos, mi papá, mi papá se llamaba Gilberto Gutiérrez Valenzuela. Aquí, por ejemplo, ellos se encargaron a duras penas, como en aquel tiempo, todo el tiempo había muchas carencias, eran, pues, para mantener nueve hijos, cómo se le va a mi papá, sobándose el lomo. Yo ya tengo 60 años, y aquí, aquí, aquí estoy toplevito todavía, me acaban de sacar del cascarón apenas. Y las bocas iguales. Y, pues, aquí estamos, seguimos aquí, tengo un negocio ahí de una cenaduría también aquí arriba, y es un negocio de tacos dorados, gorditas, tostadas, chivichangas, cosas que hacía mi suegra, mi mujer se atiende de eso, yo me atiendo de vender javdó. Los javdós son javdós cubanos, yumbos, chiledogos, lo que inventaron ahora, ya no son los javdós de antes. ¿Dónde están ubicados esos javdós? Aquí por la calle México, antes de bajar el río, aquí enseguida a la berrería del Pepe Sazueta. Pues aquí estamos viendo a uno de tus consentidos de aquí del rancho, ¿quién es este animal? Este viejón, este caballo viejón, ese es el número uno, el que yo quiero mucho, porque me ha dado muchas satisfacciones desde que yo lo adquirí. El caballo yo le puse aquí, es de nombre, Hércules. ¡Ah, ya, ya, Hércules! Y eso, porque este caballo es un caballo muy fuerte, comprobado, yo lo he comprobado de cómo él se da al trabajo cuando siente que va a trabajar, es muy fuerte el caballo este, respeta mucho a la gente que lleva arriba, porque este caballo no te hace escándalos de nada, no se espanta, a este caballo le puedes tirar cohetes, le puedes hacer el ruido que te dé tu gana ahí al caballo, no digo cohetes, otras cosas también le puedes tirar, y el caballo no se espanta, yo lo he metido hasta abajo de los castillos esos que ponen en las fiestas, y nunca se ha espantado, ni con gente ni nada, nunca me ha dado ningún susto el caballo, este es muy bueno, el caballo está bien hecho, un caballo de trabajo completo. ¿Pero ese nombre se lo pusiste cuando estaba chiquito o ya grande, que viste que estaba fuerte, que tiene fortaleza, ese nombre de Hércules? Este caballo en realidad no era mío de chiquito, no fue mío de chiquito, lo que pasa es que yo lo adquirí cambiando una yegua parida y se las cargué, parida y cargada por este caballo, se me hacía mucho también a mí cambiarlo por el caballo mi yegua, pero yo sabía lo que era este caballo, este caballo yo ya lo había usado en unas fiestas, y yo había visto que el caballo era muy fuerte, pues por eso viene el nombre de Hércules, porque la carreta esa es de un solo caballo, y es muy grande la carreta, y le caben 10 personas, pero de 10 personas se suben hasta 14 o 15 personas a veces, y el caballo las puede, el caballo no da para atrás nunca, el caballo es bueno. Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, ahora con la famosa carreta, que es la carreta del Freddy. ¿Tiene historia esta carreta, Freddy? Pues sí, sí, tiene historia, fíjate, gallo, porque en esta carreta he andado por todo el valle, todo el sur de Sonora, desde Hermosillo para acá, en las manifestaciones de la Expo, en Hermosillo, he ido hasta Caborca con ella, me han llevado hasta Caborca, al desfile de la heroica Caborca, pues en muchas partes, en Guaymas, Obregón, en los cabalgatas que se hacen allá, las cabalgatas grandes, todo el tiempo me contratan, fíjate, para ir y llevar a gente ahí en la carreta. Lo que no entiendo yo, cómo es que Hércules puede jalar todo ese hermatoste de metal, es metal, lo de abajo es metal, y por la estructura parece que es de metal, y los asientos tubulares, y cuanta cosa, y arriba también de metal, el Hércules solo jala esto. El Hércules solo jala, precisamente por eso le puse el nombre, porque es un caballo muy fuerte. Entonces quiere decir que esta carreta la pueden contratar, personas de Navajoa que vengan aquí, quieran pasar una tardecita, una hora, dos horas, te pueden hablar y te pueden contratar. ¿A qué número te pueden hablar, Freddy, para que los pases? Digo, ya tú te arreglarías con ellos, en cuanto a cómo es que tú les cobras por sus servicios, junto con Hércules, el famoso Hércules, y la carreta del Freddy. Sí, o sea, cuando son paseos ocasionales aquí, aquí en el pueblo, pues un día antes me tienen que hablar, porque hace cuenta que lavas un camión, esta carreta es batallosita para lavarla, tienes que poner escalera para lavar el techo, lavar los asientos y todo eso. Me tienen que hablar un día antes, para paseos ocasionales, y cuando son para 15 años, bodas, bautizos, piñatas, todo eso, pues ya me ponen la fecha, y yo ya me preparo, pues para eso, ya de ahí, cuando me ponen la fecha, yo cobro la mitad del contrato, cobro la mitad, porque... 50%. Sí, porque... Llegan a cancelar. Llegan a cancelar, pues ya no hay problema. Se difundió mucho esto de las carretas estas, con asientos así, y todo eso era mi idea, pues de que la gente le gustara más esto, pues promover más esto de los caballos, la carreta, todo eso, para que no se acaben las tradiciones también, se acaban las tradiciones, y nos quedamos sin nada. Los plebes de ahorita creen que la leche, la leche salió del refrigerador, que los huevos los produce el refrigerador, pues...